En lo que hicimos todo el año en casa, en eso estamos basados. Sabemos que es una final, que es un partido que va a ser muy difícil, pero está basado en eso. Hace una semana estábamos hablando que el escenario nuestro era peor que el de ahora, porque si hacían un gol de visitante teníamos que ir por tres. Ahora si no hacen un gol tenemos que ir por dos para ir a la larga. Entonces, en sí estamos mejor que hace una semana. Y en la final, mucho más cerca de conseguir el objetivo. Es un partido de fútbol normal para nosotros de liga, entendiendo que es una final, pero nosotros tenemos que jugar el partido para ganarlo. Entonces no tenemos que tener desesperación como contra la América. Estar muy tranquilos y buscar los momentos para ser muy agresivos, pero no de entrada. Sabemos que Pachuca con espacio es un equipo muy peligroso. Entonces tenemos que ser inteligentes y jugar como hemos jugado siempre en casa. Para poder lograr algo primero tenés que soñar, y nosotros lo soñamos en todo momento. Siempre nos imaginamos el domingo 29 levantando la copa. Pero bueno, tenemos un escollo muy difícil y esperemos poder librarlo. Y los dos tenemos la misma posibilidad de ser campeones, con la misma ilusión, y cada uno con sus armas. Y cada uno invierte donde quiere, y trae a los jugadores que quiere, y pone a jugar a los jugadores que cree que son mejores. Entonces, si ellos creen que pueden poner jugadores de experiencia, jugadores jóvenes para ganar, nosotros vamos a hacer lo que nosotros creemos que es lo mejor para poder ganar. Y realmente, me parece que está muy equiparado en experiencia, en juventud, en todo, en instituciones. Ahora después, a la hora de la verdad, van a decir los jugadores. Y cada uno va a escribir su propia historia. El público va a ser fundamental para nosotros, desde la salida del hotel hasta la entrada del juego, hasta la finalización del juego, y participando en cada incidencia del partido. Va a ser fundamental que el equipo se sienta respaldado, como ha sido todo el torneo en casa. Y este partido, mucho más, ¿no? Con el cariño de la gente, sentirse arropado del primer minuto va a ser fundamental para que el jugador pueda dar un extra. Tony, ¿te ves campeón? Nosotros tenemos que cambiar, tácticamente no, tenemos que jugar 20 metros más adelantados, tenemos que jugar un partido que nos convenga a nosotros. Creo que el otro día Pachuca se sintió muy cómodo en el partido, y nosotros no nos sentimos cómodos, esa fue la realidad. Entonces tenemos que hacer una modificación táctica estratégica para buscar sentirnos cómodos como nos sentimos nosotros en casa. ¿Pachuca no tiene figuras? Sí, pero el plantel de Montaray se presumió desde un... Ustedes lo presumieron, no nosotros. Pachuca tiene una inversión, no sé si más grande que la nuestra. Tiene Urreta Vizcaya y Jara, que vienen de Benfica, muchos más titulares que Funes Mori eran, y muchos más caros. Pero bueno, por ahí, si no investigan, mucho más caro que Carlos Sánchez, los dos. Muchísimo más caro. Pero podrían investigar eso. Lo que pasa es que, bueno, es más fácil decir cuánto cuesta un jugador o cuánto cuesta el otro. Entre los dos, por ahí pagan a Funes Mori, Sánchez y Cardona. Entre esos dos. Para empezar a hablar, ¿no? Averigüen, vas a ver. ¡Gracias! ¡Gracias!